Aquí TV presenta un boletín informativo. Decenas de trabajadores cañeros se concentraron ayer frente a la empresa Caribe Tour en la avenida 27 de febrero esquina Leopoldo Navarro para mandarle al presidente interino de Haití, Jocelyn Hermann Priver, copias de 4,608 solicitudes que hicieron ciudadanos haitianos en la embajada de su país para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo. ¡Gracias!